En Erasmus tú pruebas drogas que puedes contarle a tus padres, el popper, el, bueno, snifas tabaco. Snifas tabaco. Yo vi hasta un campeonato de snifar tabaco. Hay una muchacha diciendo sus, sus, sus. ¿Tú has estado de Erasmus? Siéntate aquí si quieres, para estar conmigo. Yo creo que hay un campeonato, hay un campeonato. Perdona, ¿cuál es tu nombre? Susana. ¿Y has sido testigo de esto que está diciendo Valeria? Sí, en Alemania snifar tabaco. Que yo para mí me quedé como... Bueno, en Alemania y en Rusia, que yo en Rusia. A mí lo que me hacía gracia de snifar tabaco era como que al final no tenía sentido. Porque es que lo guay del tabaco es fumar, ¿no? Pero claro, de snifar tenías que ir al baño, hacías la guay. Pero pienso que los que hacen campeonatos de snifar tabaco son los que fuman cocaína. Es verdad. Mucha gente que va al revés. Claro.